La Nostalgia y Tristeza No lloré mi viejita Sabe que así es la ley de la vida Cuando la vez crece El nido dejará Prometí pronto estar de regreso Me bendijo y me dio un tierno beso Y volé pa'l morder Le compré todo lo que quería Y acabé esas carencias que había Pero un día me dijo Solo me faltas tú A la que antes de nacer me amó La mujer que la vida me dio Hoy quiero cantarle con el corazón La que sabios consejos me dio Un abrazo, castigos, regaños Gracias a mi madre Hoy soy lo que soy A la reina de este hijo ausente Este humilde regalo Será mi canción Y un saludo para toda mi gente de Estados Unidos Y toda la Unión Americana Es parte de su amigo El Molas de Trampiche Y para todas las mamás del mundo Así se me han pasado los años Día a día la estoy recordando Y lamentando Y lamentando Si alejarme ha valido la pena Y ese mayo cuánto me condena Cuando ahora mis hijos me preguntan por ti A la que antes de nacer me dio A la que antes de nacer me amó La mujer que la vida me dio Hoy quiero cantarle con el corazón La que sabios consejos me dio Un abrazo, castigos, regaños Gracias a mi madre Hoy soy lo que soy A la reina de este hijo ausente Este humilde regalo Será mi canción ¡A la reina de este hijo ausente!